Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestro café temático, la representación de las ideas gráficas, una experiencia con tecnología Wacom. En el día de hoy nos acompañarán profesores de la Escuela de Ingeniería que nos compartirán su experiencia con el uso de tecnología Wacom para el modelado, dibujo, edición de imágenes y manufactura 3D. Retomando un poquitico como el título, precisamente la expresión de las ideas gráficas. Por contarles un poquito sobre esta tecnología, ha ayudado a consolidar los planes de estudio de diversas áreas y ha permitido la innovación de los productos desarrollados en las aulas. Para el día de hoy nos acompañan los profesores Juan Diego Ramos, Juan Alejandro García y Luis Fernando Sierra. Para contextualizarlos un poco en relación a su hoja de vida, Juan Diego Ramos es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Administración. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto y desde el programa orienta el tema relacionado con creatividad. Juan Alejandro García es ingeniero de producción y magíster en Ingeniería de la Universidad EAFIT y actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto y coordinador del área de manufactura y modelación 3D. Por su parte el profesor Juan Fernando Sierra es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, aspirante a magíster en Ingeniería y actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño. Por unas notas para aclarar, el micrófono no amplifica, pero nos permite capturar todo el audio que estamos conversando acá en las grabaciones que estamos haciendo para las personas que no pudieron acompañarnos en el día de hoy, por lo cual agradecemos que para cada una de sus intervenciones esperen a que tengan el micrófono en sus manos. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y los dejo con el profesor Luis Fernando. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a este café temático en el cual vamos a hablar de la representación gráfica de las ideas y la experiencia que hemos tenido con las tecnologías Wacom. Que hay que aclarar, cuando estamos hablando de Wacom, estamos hablando de una firma que produce unos equipos, básicamente unas tablets, que permiten hacer el uso del lápiz digital y que están muy enfocadas para este tipo de actividades, es decir, para la representación gráfica. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un poco de los antecedentes, lo que es la representación gráfica en ingeniería, las tecnologías Penant Touch, que son básicamente estas de las que les estoy hablando, los proyectos de investigación en curso que parten de esta iniciativa y las experiencias que hemos tenido ya en el aula de clase con las tablets. Entonces, aquí hay que aclarar obviamente que desde las funciones específicas nucleares de la universidad, es decir, la docencia, la investigación y la proyección, y de acuerdo al plan estratégico 2012-2018, este proyecto enmarca ahí porque aporta de manera directa, clara, al cumplimiento de primer nivel del departamento, que es consolidar una oferta de experiencias formativas de alto nivel y calidad, propiciando recursos físicos, tecnológicos y humanos en ambientes adecuados para el desarrollo de competencias profesionales que faciliten la generación de productos novedosos y de alto valor para las personas, las empresas y el entorno. Dentro de esto, entonces, se enmarca dentro de uno de los ejes más importantes de este plan estratégico, que es preservar la excelencia académica. A su vez, formaliza capacidades de investigación dentro del departamento con proyectos que buscan fortalecer competencias pedagógicas en los docentes y el fortalecimiento de capacidades creativas e innovación en los estudiantes. Esta frase, de alguna manera, resume o nos da, digamos, un direccionamiento de por qué decidimos invertir en este tipo de tecnología y hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Ahí, pues, la frase es muy diciente, pues, ahí dice que en la ingeniería el 92% del proceso creativo se basa en las graficaciones y el dibujo y el 8% restante, pues, lo constituyen los otros medios. Obviamente, estamos hablando aquí desde una concepción macro que no incluye solamente como el dibujar, sino el graficar, el analizar problemas, el proponer soluciones, etcétera, etcétera. En ingeniería de diseño, empezamos con ingeniería de diseño, pues, porque obviamente es la que primero impacta o tiene potencialidad de impacto de estas tecnologías, porque el proceso creativo que se hace en ingeniería de diseño es un proceso, es largo, es transversal, básicamente, y incluye graficación desde estas tres etapas importantes, que es desde la investigación, el análisis, es decir, yo desde ahí ya tengo que comenzar a mirar, a graficar, a proponer cómo podría yo visualizar ideas de producto, desde la concepción ya del concepto, es decir, cuando ya aclaro un poco más las ideas y desde que hago la presentación de la solución. Y eso que esto es, básicamente, partiendo desde el dibujo a nivel creativo y en busca de una posible solución. Esta gráfica incluso podría avanzar un poco más cuando ya tenemos que pasar a dibujos constructivos, cuando tenemos que pasar a software CAD o cuando tenemos que pasar ya a procesos de manufactura. Aquí, pues, hay una muestra, pues, de los tipos de dibujos que generalmente nosotros usamos dentro de ese proceso creativo para generar ideas y definir características de un producto. Básicamente, se van en dibujos explorativos, dibujos explicativos, dibujos persuasivos, o dibujos, pues, que muestran ya el, hacia dónde apunta o debe llegar el proyecto. Juan Alejandro nos va a hablar un poco de lo que son las tecnologías Pen & Touch en específico. Buenos días. Básicamente, les voy a explicar en qué se basa la tecnología Pen & Touch. Vamos a tomar como base que nosotros adquirimos todo lo que significa la Cintiq, o sea, todas esas tecnologías. Ellas parten de un principio y es que convierten toda una iniciativa digital a partir del lápiz y la expresión de lo que significa la presión. Cuando nosotros pensamos en esas tecnologías, ya como anécdotas, básicamente queríamos transformar todo lo que significa el factor tecnológico a partir del diseño, el dibujo. Entonces, las Wacom son, digamos, la expresión máxima de lo que hoy en día se puede tener para poder digitalizar o poder tener expresiones de diseño frente a las características de lo que significa el dibujo. Entonces, Wacom es una firma totalmente japonesa, digamos, ellos patentaron todas sus condiciones frente a lo que significa el trabajo con esto y básicamente la tecnología tiene un principio de que yo puedo sensar todo a partir de lo que significa la sensación con el usuario. O sea, ella es capaz, digamos, de alguna forma determinar un trazo cualquiera y especificar si la línea es gruesa, si la línea es delgada, si yo voy aproximando o no voy aproximando el lápiz. Entonces, él tiene toda una sensación con el usuario y realmente existen dos tipos de, digamos, de condiciones. Una es una expresión simplemente de la Wacom tradicional que es la que uno está en el, básicamente, no en primera condición, o sea, no tengo el dibujo acá sino que lo tengo simplemente en una tablet pequeñita y yo voy viendo qué es lo que yo voy haciendo. Entonces, hay una interacción, digamos, de alguna forma no tan directa, es indirecta. Pero esta tecnología es una transmisión directa de lo que está sucediendo. O sea, yo estoy en tiempo real asumiendo condiciones, viendo qué sucede a partir del trazo directamente. Entonces, digamos, es una aproximación mayor a lo que significa la expresión del diseño y cómo esa expresión del diseño se puede transformar hacia condiciones de tecnología y nos puede facilitar aprendizajes. Entonces, digamos que es una de las variables que nosotros tomamos iniciativas para poder contar con las tecnologías Pen & Touch. En este momento, pues, tenemos tecnologías, lo que significa el Pen, o sea, el lápiz simplemente. Estamos luego tras de algunas tecnologías Touch, que yo pueda tocar la pantalla, directamente dibujar sobre ella o girar la pantalla. Entonces, hay muchas, en este momento, pues, Wacom es uno de los pioneros completamente en esa tecnología. Hay otras empresas que están tras de esto, pero básicamente es Wacom el que está pionero completamente. Y nosotros tenemos un aula de alrededor de 22 estaciones con Wacom y diferentes software. O sea, en este caso Adobe, todo lo que es la casa matriz de Adobe, y estamos detrás de otras tecnologías, básicamente con todo este principio. Y ya luego viene una integración directa con las materias, que es lo que Luis y Juan están expresando o van a decirnos ahorita. Gracias, Juan. Bueno. Entonces, como lo mencionó Juan hace un momento, nosotros tenemos en este momento un salón totalmente equipado con esta tecnología, es decir, la basada en el lápiz y las tabletas, en la cual hay una interacción totalmente directa, es decir, los estudiantes dibujan directamente sobre la pantalla. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente fue coger esta aula y en ella programar las clases, digamos, que impactaba directamente o que se verían beneficiadas con el uso de la tecnología. Entonces, desde ingeniería de diseño inicialmente, porque como les estaba diciendo ahora, el asunto de la representación gráfica en ingeniería es un asunto más transversal, más grande. Esto es simplemente el inicio de lo que puede ser una línea de investigación donde pueden aparecer una serie de proyectos de investigación que comiencen a coger otro tipo de materias, comiencen a afectar otro tipo de materias y mirar a ver cómo esa tecnología, que en este momento la tenemos, y cómo con la tecnología Touch podemos pasar desde un proceso inicial hasta el proceso final, básicamente en el mismo medio, también buscando que el paso de la generación de las ideas al software CAD sea de una manera más natural, sea más intuitiva y no se presenten, digamos, las disrupciones que se presentan en este momento con los estudiantes. Entonces, las materias impactadas son dibujo para la creación, que es materia de primer semestre en ingeniería de diseño, dibujo para la formalización y presentación de proyectos. Esas son las tres materias en las que se impacta directamente o las clases se imparten en esa aula. Y luego, indirectamente, lo que estamos buscando es impactar la línea de proyectos, o sea, toda la línea de proyectos desde el uno hasta el proyecto final. Es decir, que en la medida en que los estudiantes se vayan familiarizando con el uso de la herramienta y vayan aumentando sus capacidades y sus destrezas en los diferentes software, puedan ahí comenzar ya a visualizar sus proyectos y llevarlos hasta el final. Por esta razón, entonces, obviamente, aparecieron los primeros proyectos de investigación en curso, que son los que vemos ahí, el primero que se está adelantando en este momento y hace parte de un proyecto de pregrado. Vamos a hacer un diagnóstico inicial del impacto de las Wacom en los cursos de dibujo en ingeniería de diseño, es decir, vamos a mirar. Nosotros estamos trabajando el dibujo en este momento desde dos perspectivas, el dibujo análogo y el dibujo digital. El dibujo análogo es el que hacemos con el lápiz, con los elementos tradicionales, con el papel, etc. Y el dibujo digital es el que estamos enfocando a las Wacom. Bueno, queremos fortalecer esas competencias de manera que el nivel de representación sea tan bueno en uno como en otro. Entonces, ese diagnóstico inicial lo vamos a hacer haciendo como un comparativo para poder mirar a ver si las Wacom en este momento con los estudiantes de los primeros semestres si están dando los resultados que buscamos y si no para hacer una reflexión acerca del currículo y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, como vamos a ver más adelante, o lo que corresponde al segundo proyecto, que es el desarrollo de un modelo pedagógico preliminar para las asignaturas de dibujo intervenido con este tipo de tecnologías. Ese ya es proyecto de maestría. Y el tercero, en este momento, es el desarrollo de herramientas de soporte para ese modelo. Basado en esas tecnologías, esas herramientas de soporte, es lo que estamos mirando a ver, estamos buscando que puedan haber, digamos, con la intervención de afín interactiva o algo que los estudiantes puedan tener tutoriales o puedan tener otro tipo de herramientas que no solamente se puedan usar en clase, sino por fuera de clase. Como les decía ahora, este es parte del primer proyecto que está dentro de un proyecto de pregrado. Entonces, se busca determinar la relación hardware-software, cómo esta ayuda a mejorar las capacidades de dibujo en estos estudiantes pertenecientes a los primeros semestres. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de un diseño de dos experimentos que van a evaluar y van a comparar lo que, como les decía ahora, el dibujo análogo y el dibujo digital. El segundo es el modelo pedagógico preliminar. Entonces, lo que busca aquí es tomar todas las variables que constituyen ese modelo pedagógico, ¿sí? Es decir, las relaciones entre los profesores y los estudiantes, cómo se afecta el currículum, cómo se afectan las estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo incide la infraestructura. Básicamente, como estamos partiendo de esta tecnología, entonces el proyecto de alguna manera entra por aquí, es decir, por la infraestructura tecnológica, es decir, tenemos las tabletas Wacom, afectan directamente la infraestructura. Esto nos va a poner a pensar o a reflexionar sobre el espacio físico, es decir, entonces, ¿qué tipo de aula de clase necesitamos? ¿Qué tipo de ambiente? ¿Qué tipo de mobiliario? Entonces, como les digo, el proyecto se alimenta por aquí y va a comenzar a afectar cada una de las otras variables. Va a incidir en el currículo, tanto a nivel micro, es decir, las materias que se impactan directamente como a nivel macro, ya en todo el currículo de la carrera y la línea de proyectos, va a impactar al profesor, ahí habrá que mirar a ver entonces cuál es el perfil adecuado de ese profesor y no solamente el perfil, sino el rol que el profesor va a tener que asumir si queremos estar alineados también con las políticas de la universidad, que es tener modelos pedagógicos centrados en el estudiante, incide sobre el alumno directamente, porque de acuerdo a las competencias que nosotros queremos darle a los estudiantes, pues entonces tenemos que mirar cómo esas asignaturas, a través de eso, cómo deben ayudar a ese perfil y a lograr esas competencias que estamos buscando y obviamente incide en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ya no pueden ser básicamente las mismas. Estamos buscando aquí que no sea una estrategia basada entre el profesor como instructor y los estudiantes simplemente recibiendo órdenes, sino que sea algo que pueda permitir y que de hecho lo pueda hacer otro tipo de interacciones, otro tipo de modelos pedagógicos, o sea, no tan tradicionales, sino más constructivistas. Entonces, digamos que este proyecto lo que busca es coger cómo, partiendo de estas tecnologías, entonces, ¿qué puede pasar con todos los elementos que constituyen este modelo? ¿Cómo se ven afectados? ¿Qué relaciones salen entre ellos? Para poder poner en escena, pues digamos, la primera parte que es partiendo del modelo preliminar, cómo se consideran todos los aspectos para que esa intervención de nuevas tecnologías y ese nuevo ambiente logre los objetivos que estamos buscando. Luego está este tercer proyecto que básicamente son dos, digámoslo ahí, son, porque se dividen en herramientas presenciales, es decir, dentro de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, entonces va a haber que mirar cómo podemos hacer de una manera más interactiva, crear herramientas presenciales dentro del aula de clase que ayuden a ese proceso. Aquí hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos hablando de las tecnologías Wacom, entonces hay que mirar que hay una parte que está enfocada como al uso de la tecnología, el uso de la herramienta, la enseñanza del software y hay otra que es la que parte de las materias en sí donde los temas son, digamos, los temas de dibujo, los temas de diseño, los temas de presentación de proyectos. Entonces, hay una parte que es más técnica, pues como de entender cómo se maneja la herramienta y la otra es la aplicación de eso. Entonces, nosotros por eso hemos tratado de dividir esto como en herramientas presenciales, no presenciales y unas que apuntan hacia el manejo del software hardware o a la relación software-hardware y la otra que apunta ya a la enseñanza de los temas de la materia como tal. Entonces, como dice ella, el objetivo es que se desea dar soporte a las clases presenciales y al trabajo en casa con herramientas como talleres digitales, tutoriales y otros con el fin de asistir el sistema de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas impactadas. Pues, digamos que hasta aquí en este momento damos una visión general de lo que estamos haciendo con estas tecnologías, de los proyectos que están en curso y que estamos adelantando y, obviamente, pues, podríamos hablar ya un poco de lo que han sido las experiencias en el aula de clase. Hoy nos acompañan aquí el profesor Juan Diego Ramos y la profesora Ana María Rincón. Juan Diego Ramos ha estado involucrado en las materias de dibujo para la creación y en proyecto y Ana María hace parte del grupo profesoral de la asignatura de presentación de proyectos. Bueno, no sé... Bueno, vamos a tratar de... Voy a explicar como dos experiencias que hemos tenido con esta tableta. Es muy interesante ver que esta tableta tiene una cantidad de herramientas y una cantidad de técnicas que normalmente, como decía Luis ahora, cuando uno trabaja de lo digital y lo análogo, por ejemplo, yo trabajé durante muchos años con muchas técnicas tradicionales, con lápiz, lápiz de color, pasteles, acuarelas, acrílicos, pues, ilustraciones o cualquier tipo de cosas, inclusive en óleo, en aerógrafo, en técnicas mixtas, en casi todas las técnicas, digamos, que uno puede usar. El problema de esos aparatajes análogos es que tú tienes que tener tu compresor, tu tanque, tu tipo de aerógrafo, tus tipos de boquillas, tus tipos de tintas, tus tipos de adhesivos para poder enmascarar ciertas cosas, tienes que tener cierto tipo de dominio, un dominio muy particular, digamos, un talento innato y unas experiencias acumuladas que te permitan como resolver ese tipo de problemas, problemas gráficos. Esta tableta digital afecta profundamente esas capacidades, digamos, innatas y ese tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Voy a contar el caso de Proyecto 1. ¿Cómo hicimos el semestre pasado la entrega de Proyecto 1? Lo hicimos de esta manera. Nosotros estamos haciendo permanentemente los dibujos del proceso de diseño, en ese caso estamos trabajando, digamos, unas piezas para hacer en cerámica, unos contenedores de alimentos y unas superficies que podrían ser unas mesas, un mobiliario, pues, en general. ¿Qué hicimos? Cuando estábamos haciendo los modelos burdos, estábamos haciendo los modelos en crudo todavía, digamos, no tenían acabados, simplemente estamos haciendo las exploraciones tridimensionales para tratar de decir, bueno, ¿de qué tamaño es la coca? Porque era pasar del dibujo al modelo. Cuando hicimos los modelos, yo les dije, listo, vamos a hacer los pósters para la entrega final. En los pósters vamos a hacer una renderización, digamos, de altísima calidad sobre ese modelo. Los modelos normalmente los habíamos hecho en arcilla, en cartón paja, cinta en gomada, es decir, unos materiales que nosotros llamamos sketches 3D. Entonces, la idea era tomarle fotografías a esos modelos que todavía estaban un mes antes de la entrega final. Se le tomaban las fotografías, se insertó la imagen en la Wacom, se tomaron las herramientas y se empezó a definir el contorno. Una de las cualidades que tiene la Wacom o uno de los software que están adheridos a la Wacom es rectifica el trazo. Es decir, si yo hago un trazo análogo y no lo hago bien, yo puedo deshacer la operación. Yo puedo poner control Z y rectificar. Y de hecho, el software también, si la línea me quedó, digamos, ligeramente ondulada, él tiene una aplicación en que te corrige la línea y te la deja prácticamente recta. Le da, digamos, un... convierte el trazo de un... de una persona que no tiene mucha experiencia gráfica en un trazo profesional. Te lo matiza, le da elegancia, le da soltura, le da... le da cambios de presión y hace que un trazo ingenuo pueda volverse un trazo muy profesional. Entonces, cogimos esos objetos, los calcamos, porque era parte como de usar esa estrategia. Copiar, calcar completamente la silueta. Una vez teníamos copiadas los contornos de la pieza, de las piezas cerámicas, jarrones, bandejas, platos, etcétera, ya empezaron a tomar todas las técnicas que hay ahí, que uno puede decir desde aerógrafo, marcadores, lápices, lápices de color, pinturas, inclusive en algún momento nos mostraron en una sesión que tuvimos con Nicolás Muñoz el óleo. Se puede hacer el empaste, el empaste que uno hace normalmente con materiales que tienen volumen. entonces cogieron estas piezas y les empezaron a usar aerógrafo y echarles brillos, sacales, ponerles sombras, ponerles color, ponerles los detalles y lo interesante era que eran muchachos que nunca habían tenido experiencia con esa herramienta. Era simplemente decirles, hagan esta operación, las mismas que hacen en el computador para hacer un trabajo gráfico, un trabajo de textos, copiar y pegar. copie, pegue, haga esto, siga, porque yo les digo dibujar es seguir un sistema de reglas, dibujar muy bien es dibujar, es tener un sistema de reglas que se sigue paso a paso. Estos muchachos siguieron todo eso, diagramaron, pusieron los nombres de los productos, pusieron los textos, les dimos, digamos, el formato del póster, pero ellos lo hicieron completamente bien, lo imprimimos y quedamos muy satisfechos porque la mayoría de los muchachos tienen muchísimas dificultades en la representación gráfica, Luis lo sabe, pero esta herramienta rectifica y le ayuda, es como una especie de mentor digital que pueden tener los muchachos que les corrige esa supuesta incapacidad que ellos mismos se repiten, profes, es que yo no sé dibujar, profes, es que yo soy muy malo, dibujando, es que ahí me tiembla la mano, a mí se me van en clase y me dicen, profes, es que mire, mire como me tiembla la mano, no hay disculpa, pues estas herramientas eliminan cualquier disculpa y lo que está en juego es el título que estábamos diciendo, esta herramienta lo único que tiene que hacer es que las ideas y los procesos cognitivos bajen a la mano y en la mano se expresen a través de esta herramienta con todos los recursos que tiene, porque es una herramienta muy poderosa en términos de las conexiones que se pueden hacer, uno puede traer información, bajar gráficos, bajar pedazos de imágenes, sobreponer imágenes y hacer un montón de trucos que uno con herramientas análogas no lo puede hacer, no le queda con la depuración y con la elegancia que normalmente se espera. Eso por un lado, con Proyecto 1 hemos logrado hacer ese experimento y definitivamente yo les decía a los estudiantes es un poco como la frase de Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Con esta herramienta de alguna manera cualquiera puede dibujar. Es decir, yo se los puedo demostrar y se los he demostrado a los estudiantes, les digo, haga esto así, siga esto, mire. Inclusive hemos hecho un ejercicio muy interesante con la Wacom y es, hacemos una forma bien compleja o un objeto volumétrico cualquiera con operaciones booleanas, con agujeros, con hendiduras de cualquier tipo y le decimos al estudiante que lo imagine, que lo dibuje y lo imagine digamos de 30 centímetros de altura y que le va a dar una patada y él tiene que ver ese objeto, él lo tiene que dibujar en el aire rotando en todas las posibles direcciones para que él aprenda a ver el objeto mentalmente para que desarrolle lo que se llama en estas partes gráficas la visualización, la capacidad de ver en la mente la forma. Entonces, él tiene que ver todas las seis caras del objeto rotando en el espacio. Fuera de eso se los ponemos de manera que hacemos la línea de horizonte y le hacemos un punto de fuga de manera que ese objeto además se tiene que alejar, además se tiene tiene que cambiar la escala. Entonces, le tratamos de poner al estudiante además porque lo hacemos con la metodología de aprendizaje por proyectos, es decir, le ponemos problemas, no le decimos hoy hay que hacer esto, mañana hay que hacer aquello, esto se hace así, esto se hace esa, nosotros le ponemos un problema y él tiene que indagar, entrar a internet, mirar cómo se resuelven los detalles de perspectiva, si tiene dudas puntuales nos pregunta, si tiene dudas sobre el manejo de cierto tipo de herramientas, ahí están siempre los monitores para cualquier inquietud, si tenemos que usar en el momento Sketchbook o Photoshop, cualquiera de ellos lo podemos usar o si tenemos que usar Pro-I porque hay momentos en que ellos no visualizan eso y yo les digo no importa, ahora en Pro-I o en CRIO modelemos esa pieza para que usted la vea, cuando usted la vea y su cerebro la vea, ya usted la puede manipular y puede hacer con ella lo que quiera, entonces con Ingeniería y Diseño hemos hecho esa prueba, hay otra experiencia que es muy interesante que yo en este momento tengo un grupo de dibujo para la creación pero no son ingenieros de diseño, son todos ingenieros mecánicos y están en un curso que se llama Dibujo para la creación, a diferencia de mecánica diseño tiene dibujo para la creación, dibujo para la formalización, presentación de proyectos, toda la línea de proyectos, es decir, Ingeniería y Diseño tiene toda una infraestructura o unas condiciones en el currículum para que el estudiante tenga que dibujar con asiduidad, tiene que practicar muchísimo, en mecánica tiene muchas menos condiciones para hacerlo, entonces el dibujo para la creación yo le hice un giro en este semestre y les dije yo no les voy a enseñar a dibujar, este curso no pretende enseñar a dibujar, ustedes tienen dibujo técnico, tienen geometría descriptiva, tienen otras materias que les va a permitir resolver eso, yo me voy a ir es al problema de cómo ayudarles a pensar creativamente usando la representación gráfica, es decir, yo no les voy a decir si este dibujo está bueno, regular o mal, en términos de las clases de dibujo tradicional donde te, vamos a estudiar la proporción, vamos a estudiar esto o aquello, ¿qué fue tan interesante? hicimos el primer ejercicio, les puse un smart, un smart hecho a lápiz, un sketch, les dije reproduzcanlo, ¿por qué? porque estoy siguiendo muy cuidadosamente la metodología de Bloom en términos de la primera tarea que yo quiero hacer con los estudiantes es observar, ¿qué pasa en el observar? dentro del observar hay un montón de fenómenos que están, que son como subtareas del observar, entonces, una de las tareas del observar es el identificar, el proporcionar, el reconocer, el escalar, el ver, el ver qué tanto detalle es capaz de capturar el ojo de un muchacho, entonces, me he detenido, yo les decía a Luis y a Juan que me tengo que detener mucho en los muchachos porque yo lo que quiero es desarrollar habilidades en que ellos se vuelvan autónomos en el sistema de control del proceso de representación gráfica creativa, es decir, ellos vean cuáles son sus errores a través del análisis que tenemos que hacer juntos, de análisis comparativos, entonces, cogemos el dibujo que ellos realizaron, me senté con cada uno de ellos, el dibujo que hicieron y el dibujo original y empezamos a analizar todo, el ángulo del smart, entonces, yo les decía, mire el original, mire que les falta de pronto herramientas para hacerlo y la Wacom se las puede dar, usted puede hacer una línea vertical y poder decir, este ángulo que tengo aquí es un ángulo de aproximadamente 88 grados o 90 grados o menos o 60, lo que necesite y lo traza, entonces, use una serie de líneas imaginarias que pueden ser unas líneas estructurales internas del objeto para que usted pueda componerlo, use el mismo lápiz, use elementos de medida, use elementos que le permitan hacer una representación de eso, después les puse una tarea que es muy difícil de hacer, es cuando uno dibuja dibujar una botella de vino con todos sus brillos y todos sus matices es uno de esos grandes retos porque tú ya tienes que tener un ojo muy agudo para detectar esos matices entre el blanco de la luz y la pata de la zona digamos más negra de la botella y les puse 25 trabajos de eso, entonces tenían primero que tomar las fotos porque la foto, la fotografía los obligaba a tener que tomar una decisión de selección, miren que todavía estoy en el tema de la observación no me he salido digamos de lo que dice Bloom vamos a trabajar es la observación miran y entre todos los objetos que encuentran encuentran si una botella de Coca-Cola una botella de vino una pieza metálica una tetera lo que sea y tienen que tomar la foto después de que le toman la foto tienen que pasarla a mano a lápiz acuerden lo que está diciendo Luis estamos trabajando los dos procesos análogo digital cuando ellos están reproduciendo eso tienen me encuentro por ejemplo estudiantes que tienen problemas de hacen básicamente del blanco al negro solamente dos clases de grises y obviamente en la paleta de Wacom ustedes lo pueden ver uno lo puede hacer muy sutil pero normalmente esas gradaciones cambian en porcentajes de a 10 el 10% el 20% el 30% etcétera entonces aquí lo que estamos buscando es que el estudiante encuentre herramientas en su cognición y en las técnicas y en los trucos que le podemos mostrar tanto en la herramienta como a mano para que él después tenga que hacer ese proceso entonces él tiene que pasar un poco esos dibujos que tiene que hacer los tiene tiene que ir evolucionando para que traslade todo lo que aprende con la mano en el papel lo traslade a la Wacom y en la Wacom puede corregir todos los defectos que encuentre entonces estamos usando esa metodología digamos de la observación y depurando toda la observación por un lado ya desde el punto de vista de la creación como no les estamos explicando como se dibuja como normalmente se hace en la clase de dibujo digamos para la creación o la formalización en diseño yo les estoy trabajando un tema por mes y es el primer tema es los conceptos de los objetos no los objetos que existen actualmente sino que cada uno de los estudiantes tiene que hacer una silla diseñar una silla que no existe actualmente diseñar un un habitar para una sola persona como decir un apartamentico como decir una un carro casa como decir un pequeño loft como decir cualquier espacio y él lo tiene que crear él tiene que diseñar tiene que visualizar tiene que diseñar un automóvil concept un carro para dentro de 10 o 20 años un carro futurista y tiene que basados además cada uno tiene un referente por ejemplo el automóvil se basa en animales marinos la vivienda se basa en las radiolarias las radiolarias son unas estructuras microscópicas que tienen unas variedades de formas muy interesantes que les permitirían a ellos ver el concepto de estructura y el concepto de forma pero ellos tienen que crearlo ellos tienen que imaginar ellos tienen que ellos tienen que ver más allá ellos no se pueden basar en los objetos que hay acá y lo que hacemos es que bajan unas imágenes de figura humana que se llama postmaniacs que son cuerpos humanos donde se ve toda la estructura muscular en diferentes posiciones y los puede rotar el estudiante en cualquier ángulo entonces él tiene que buscar en la categoría de personas por ejemplo sentadas o personas de pie o personas haciendo tal actividad y tiene que tomar esa imagen la baja a la Wacom la pone y sobre esa postura que no tiene silla que no tiene nada debe crear el objeto tiene que empezar a generar una serie de propuestas y alternativas porque se trata precisamente de un dibujo para la creación en ingeniería mecánica él debe empezar a resolver el problema de la representación en términos de perspectiva o isometría entender cómo el volumen se ve cómo las distancias lo modifican cómo darle acabados y en este momento vamos como en ese proceso de ahora en septiembre estamos en el tema de la vivienda entonces ellos tienen que crear el espacio tener la capacidad de representar un objeto con mucha complejidad espacial dotado de todos esos componentes que tiene yo veo por ejemplo yo estoy documentando todo estoy recogiendo toda la información para poder tener como un análisis muy cuidadoso porque yo le decía a Luis me preocupa fundamentalmente el tema de la inteligencia visual que ese es el gran problema digamos que tenemos que asumir y por eso las herramientas didácticas que quiero perfeccionar deben estar orientadas a que los estudiantes sepan dibujar o no tengan antecedentes de dominar las proporciones o no sigan un sistema de reglas sigan ángulos sigan medidas sigan los protocolos de representación de la isometría o de la perspectiva y todo lo que es capaz de manejar la Wacom y los software que están pegados a ese sistema para que los estudiantes sientan que todo su potencial cognitivo puede fluir puede fluir a través de la herramienta es muy interesante yo lo he tanteado con algunos y me dicen hombre es la mejor clase es la clase que más me emociona venir a ser porque ellos se sienten muy se apersonan del problema exploran es un ambiente muy tranquilo la herramienta les da un abanico de muchas posibilidades ellos buscan imágenes buscan referentes exploran entonces la herramienta como tal como es un papel digital es un lienzo digital les da la facilidad de sentirse digamos de modificar esas emociones negativas que se habían instalado en ellos de yo no puedo yo no soy capaz es que yo no entiendo esos argumentos empiezan como a como a desmaterializarse empieza a ver el estudiante que la herramienta si le da todo prácticamente todo lo que un estudiante tiene con el apoyo de uno y los monitores uno puede hacer todos los correctivos para que él vea que que la tecnología es un alter ego del proceso del proceso de representación gráfica yo creo que es de los casos pues que nosotros estamos desarrollando tanto con P1 como con con esto es un un dibujo para la creación en mecánica creo que hay una hay una mirada muy fresca una mirada nueva una es 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 haber encontrado una puerta a un gran problema que se venía presentando en la representación tradicional en donde lo tuvimos cuando tuvimos a Santiago Acosta en ingeniería y diseño que él trajo muchas de esas técnicas de Inglaterra los estudiantes tenían que repetir y corregir y pegar y recortar y quitar los errores y volverlo a hacer y había muchos muchos procesos esto lo hace mucho más expedito lo hace con mayor fluidez y lo hace muy ameno yo creo que recuperamos un mejor estado de ánimo potenciamos todas las capacidades y reducimos las discapacidades que pueda haber en la en la representación gráfica de las ideas de las personas bueno pues yo quiero hablarles un poquito acerca de pues de mi experiencia personal pues con todo este proceso yo soy ingeniera de diseño de producto en primeros semestres pues vi también la clase de dibujo para la creación en ese entonces nada más había una sola clase de dibujo y pues aprendí a dibujar sobre todo desde una perspectiva de tener un referente y copiarlo lo que nunca aprendí a hacer muy bien fue a sacar las ideas de mi cabeza y plasmarlas en el papel para yo poder hacer eso necesitaba coger digamos pedazos de cosas pues digamos no sé iba a diseñar una moto entonces cogía otra moto cogía una que también me gustara y empezaba a calcar pedazos de diseños de cada una de las cosas pues que me gustaba hasta que finalmente añadía unos cuantos trazos más y hacía mi propia interpretación del diseño pero si alguien me decía dibuja una moto desde tu imaginación no había forma alguna pues que lo hiciera hace varios años me dio por practicar un deporte que me hizo dar una tendinitis en los dos brazos yo tenía una letra muy bonita se me dañó la letra y ahora sí que menos pensar en dibujar nada porque pues los trazos eran completamente mal entonces tratando pues como de como de suplir pues esta necesidad de dibujar a mano alzada de todas maneras hacer algo que yo quería aprender siempre pues como a sacar las ideas de la cabeza pero no sé por qué como esa esa discordancia entre lo que pensaba y lo que dibujaba empecé fue a explorar por otros lados y me fui más por las ayudas pues computacionales como el CAD y como programas de diseño gráfico como Illustrator y Corel que me permitían estas herramientas que yo no tuviera esta habilidad como hablaban ahorita Luis y Juan de que yo hiciera una línea y me quedaba perfecta no porque yo simplemente cogía el programa trabajaba con nodos yo misma modelaba la línea pues a punta de mover sus sus vectores sus tangentes hasta que llegaba pues a la línea que realmente quería dibujar o simplemente partía de formas predeterminadas círculos cuadrados triángulos estrellas que se yo hace varios años compré una Wacom pero no es igual a las que tenemos acá en la universidad porque no se interactúa directamente con la pantalla sino que es una superficie adicional pues al computador lo que hace reemplazar el mouse mientras yo trabajé estos programas con mouse fue bastante complicado porque el mouse no permite como tener un pulso definido incluso yo creo que es peor que tratar de hacerlo a mano alzada porque el mouse pues no se tiene como una interacción muy diferente y no creo que sea diseñado pues para este tipo de actividades con esa Wacom volví a dibujar volví a dibujar porque como decían también los profes este tipo de interacción y de software que nos ofrecen pues para poder emular el dibujo a mano alzada nos pule trazos permite deshacer trazos que no hayan sido bien hechos entonces nunca jamás volví a usar el mouse ni siquiera para navegar en internet y la tendinitis se me ha ido quitando no sé por qué pero a punta de usar la Wacom ya no me duele tanto el brazo antes escribía solamente dos renglones y ya no podía el dolor ahorita sí puedo por lo menos escribir una hojita entonces retomé pues esta actividad dentro de de todo lo que hemos estudiado pues para estos proyectos de investigación tenemos varios tipos de de dibujo uno es el dibujo a partir de una referencia en el que uno copia el otro es el dibujo a partir de que uno saca las ideas después de su cabeza y reinterpreta de pronto un diseño y todo esto lo estamos explorando también en la enseñanza del dibujo yo no enseño clase de dibujo para la creación ni para la formalización yo estoy en la clase de presentación de proyectos y proyecto 6 dentro de estos como les digo yo trabajo más la parte de software como illustrator donde también se puede dibujar a mano alzada pero no es tan tan versátil como la herramienta de sketchbook pro que es la que más usamos en las clases de dibujo está también otra de las cosas que hago bastante es fotografía y retoque de fotografía cuando usaba el mouse me demoraba todavía la otra en retocar una foto ahora con la vacuum el proceso es muy fluido porque al fin y al cabo con los años en esto del retoque de fotografía me he dado cuenta que retocar es igual que pintar entonces puede que no esté dibujando pero si estoy pintando superficies estoy maquillando productos maquillando personas y el proceso se hace mucho más fluido cuando yo logro emular hacer esto en un trazo a mano alzada que hacerlo con herramientas preestablecidas como lo son pues este otro tipo de software dentro de lo que hemos investigado en otros papers académicos pues descubrí algo que me llamó bastante la atención pues antiguamente como no había forma de emular los trazos a mano alzada en estas tecnologías y no había ni siquiera tecnologías pelantocho lo más aproximado era el mouse pero como les decía ahorita no es la herramienta óptima entonces empezaron a crear programas como los CAD donde uno simplemente parte de formas preestablecidas para armar su dibujo ¿qué pasa? con este tipo de herramientas se nos hace óptimo el proceso de dibujo técnico pero el dibujo para crear o para pensar o para comunicar se nos hace muy limitado entonces las conclusiones a las que llegaban estos documentos era que esta no era una herramienta óptima para hacer este tipo de dibujo que estamos viendo en las clases de Juan Diego y de Luis ¿por qué? porque literalmente limita la creatividad entonces me puse yo a pensar claro con razón no he podido aprender a dibujar desde mi cabeza porque la tendinitis me obligó a usar otras herramientas porque me dolía mucho la mano y entonces claro me limité yo misma en mi creatividad la idea ahorita es me gusta mucho estar en este proyecto porque yo misma me siento como una especie de conejillo de indias para aprender este tipo de cosas que no que no he aprendido entonces la UACOM en estos procesos de dibujo para la creación y la formalización no nos limitan la creatividad antes la expanden y no la facilitan mucho el flujo de trabajo se hace mucho más más rápido más fácil más dinámico más fluido entonces en esas estamos investigando ¿Alguien? Gracias Ana bueno de todas maneras ya como para cerrar y pasar a la sesión de preguntas y respuestas yo quiero hacer énfasis en lo que mencionamos sobre la representación gráfica y para que no se den pues no se llene una idea de que los equipos están solamente enfocados al uso pues como del dibujo creativo y la generación de ideas pues eso depende mucho del software pero yo quiero puntualizar que el escenario futuro es como lo dije hace un rato es lograr que todo ese proceso creativo en ingeniería que no solamente incluye pues como esa primera parte sino también el construir ¿sí? se puede hacer a través de una misma plataforma solamente cambiando el tipo de software con el que yo esté trabajando en el momento ¿sí? sin limitación o sea las posibilidades que se ofrecen son muchas o sea que yo básicamente puedo tener un proyecto desde el principio a principio hasta el final interactuando con la plataforma totalmente pasando por los diferentes software que necesiten un momento dado para poder definir el proyecto tú fíjense que eso va más allá de ingeniería de diseño obviamente nosotros en este momento tenemos ya pues como la capacidad del salón copada con clases monitorías etcétera etcétera pero pues estamos como en la consecución pues de de poder adaptar más aulas tener nuevos equipos igual tenemos unas tablets Samsung Galaxy que también las vamos a usar para poder hacer todo este proyecto de investigación etcétera etcétera pero es básicamente una puerta a esas posibilidades de la representación gráfica en ingeniería que si nos ponemos a ver incluyen no solamente un montón de carreras como tal sino un montón de asignaturas de esta leitura aquí 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 Y eso es también creativo, ya sabes, el chat es creativo, y para los niños que aprendan cómo dibujar o cómo escribir, eso es creativo para ellos, ¿verdad? Entonces, creatividad es para todos, pero creo que en Occupation, algunas personas deciden a hacer y algunas personas no. El desafío es no para todos, y como una persona creativa, tienes que enfrentar el conocimiento cada vez más. Pero, yo creo que lo hacemos porque cuando terminas y el problema es solucionado, si, 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 si. Ah, sí, es que hay una, a ver, ¿dónde está el mouse? Aquí. Es que un amigo... Si quieres, mientras buscamos otro video, yo sí tengo como una pregunta, y es en relación como a los estudiantes, ¿cómo han visto ustedes la recepción por parte de ellos? Bueno, tú ya nos contabas algunas experiencias, pero ¿cómo ha sido esa recepción por parte de ellos? Y si también se ven cambios en los productos finales que se entregan, de cuando se utilizaban herramientas más análogas que cuando se utilizan ahora, pues, con esta tecnología. Bueno, una de las cosas que ha logrado es, digamos, facilitar un poco ese proceso, no solamente a nivel creativo, sino a nivel de tiempo, ¿sí? Porque logra que de todas maneras se pueda llegar a la respuesta que se está buscando, digámoslo así de una manera más rápida. Bueno, nosotros tenemos los equipos desde enero, o sea que todavía, incluso a pesar de que hemos hecho capacitaciones masivas con la gente que no ha pasado por la asignatura, todavía necesitamos impactar un poco más, pero como te digo, el aula ya, por las demandas de las clases de proyecto, donde ellos ya se enfrentan a diseñar propiamente, ya se mantiene, digamos, copada con los estudiantes tratando de lograr que sus propuestas, que sus diseños los puedan hacer a través de la herramienta. Entonces, en ese sentido, los que han logrado, digamos, el dominio del software, porque el dominio de la herramienta, a la hora, la verdad, es demasiado fácil, es muy intuitivo, pero es que es trabajar con un lápiz, solamente te aprendes unos cuantos comandos ahí que tiene el equipo, el resto ya es cuestión de software. Ya lo que ha hecho es que mucha gente también se rete como a que tiene que aprender a manejar el software y la cosa para que eso le brinde mayores posibilidades de representación, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que más ha impactado es que logra, pues, como que el tiempo de respuesta a esos retos sea un poco más rápido. Gracias. 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 deploymán. Y aquí abajo vamos a hacer rayas. Vamos a hacer rayas de 70 centímetros de longitud o de un metro. Simplemente para que el músculo aprenda a obedecer y para que ese control manual se udo llevar a cabo. Eso pone en escena muchas cosas. La dirección del trazo, es otro aspecto importante, cuando uno ve los estudiantes hacen una línea vertical y no les queda tan vertical, o una línea horizontal y no les queda tan horizontal entonces la Wacom, en el papel el papel te castiga, el papel te dice listo cometiste el error, coja el borrador y enmiende ese error, yo les pido mucho no usar lápiz a mi no me gusta el lápiz, me parece que el lápiz es una herramienta muy valiosa en ciertas digamos para ciertas representaciones gráficas pero los obligo a usar marcadores o usar lápiz, punta fina o bolígrafos, porque te obliga a pensar con mucha cautela que clase de trazo vas a hacer primero entonces yo les insisto mucho, piense primero, mueva la mano vamos a hacer un círculo, trate de entrenar su mano, a ver que clase de círculo va a ser para después soltar la mano y hacer el círculo real entonces hay como hay que prestarle mucha atención a esos pequeños detalles porque la herramienta te los puede ayudar a resolver pero también tú tienes que por ejemplo los círculos una persona que tenga dificultad para hacer un círculo la herramienta te los hace o hacer elipses, que no es fácil así intuitivamente hacer una elipse digamos tú cogiendo dos circunferencias y cogiendo los radios de esa circunferencia o situando los focos y después haciendo el otro arco que las une la herramienta te lo hace te dice usted, usted queda una elipse venga ponga el dedo aquí, ponga el dedo aquí y yo se la hago entonces es un apoyo muy grande porque evita que la persona se sienta frustrada es decir, a veces el acto de trazar hay una reacción de miedo hay una reacción de inseguridad en los estudiantes de decir inclusive en uno muchas veces uno va a ser el miedo de enfrentarse a la hoja en blanco que es muy tradicional en casi todas las personas menos en los niños posiblemente el niño ve una hoja en blanco y lo primero que hace es seguramente rayarla pero nosotros estamos más entrenados como que no podemos cometer error no debemos cometer un error la UACON te permite trabajar tranquilamente cometiendo los errores tranquilamente pudiendo reprocesar tu trabajo pudiendo llevarlo a extremos y yo pienso que los estudiantes lo que dice Alberto es cierto hay que coger yo tengo pues muchos CDs y todo el trabajo que he recogido para poder digamos estructurar todo eso el dilema por ejemplo que yo tengo yo no tendría tiempo de hacer una investigación tan sistemática en este instante por ejemplo de eso la tarea le queda en este momento un poco a Luis en la maestría en el proyecto de investigación es recoger eso validar eso analizar eso y tener como un marco de decir hombre lo que yo veo que está pasando es esto este muchacho empezó aquí usó este referente que tan legítima o que tan lejos quedó el referente de la forma final o las etapas cuantas sucesivas etapas hubo entre esto y esto como lo abordó se puede hacer un poco como lo hacía Henry Christians en Holanda con análisis de protocolos a medida que iba dibujando la persona iba hablando diciendo no es que en este momento quiero usar la radiolaria pero voy a eliminar muchos digamos de los componentes estructurales que tiene porque me quiero basar más en el aspecto formal general y quiero entonces al ir tú hablando a medida que dibujas le estás dando al equipo de investigación una información muy valiosa de que está pasando por la mente está desocultando la mente de la persona para poder obtener información y poder diseñar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje mucho más profundas entonces me parece muy valioso ese comentario tuyo porque yo creo que hacia allá vamos de hecho te lo digo con total sinceridad estamos aprendiendo nosotros a usar la Wacom estamos entendiendo apenas el potencial de esta herramienta nosotros somos unos niños de 6 años con esa herramienta en la mano o sea todavía todavía no le hemos sacado todo el potencial Nicolás Muñoz ya 8 años ya dándole y desarrollando muchas cosas y hace unos trabajos extraordinarios a nivel profesional es exquisito y él se dedica todo el día a eso entonces me parece muy valioso estamos intentando hacerlo yo creo que vamos en la ruta que tú estás mencionando creo que para allá vamos todos la relación entre expresar las ideas gráficas y textualmente la han explorado lo digo porque en las evaluaciones finales de saber pro pues ya si tenemos evidencias de que de que hay problemas de que el estudiante no expresa sus ideas bien no sabe escribir no 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 crea tampoco menos un texto entonces que relación hay tú decías ahora estamos experimentando con que él vaya hablando antes de trazar porque es es otra forma de conectar el cerebro es con la lengua y tal vez está la lengua antes que la mano entonces no sé si han experimentado en esa conexión yo voy a dar como unas señales de por qué estamos en este proyecto voy a partir de un modelo curricular y voy a partir de la idea que Kant le dio a Humboldt y que luego las escuelas de ingeniería tomaron y es la idea de los currículos nucleares la idea de los currículos nucleares tienen en el centro de todo el currículo el argumento de la filosofía o sea está el conceptualizar está el hacerse preguntas está el explicar y están todos los argumentos mentales que luego por ejemplo Blum o Gagné toma de que son procesos mentales que hay que cultivar en la educación pero detrás de eso está el filosofar en ese núcleo está también el lenguaje pero como instrumentos del lenguaje está la lengua o sea el idioma la lengua materna está la matemática como un instrumento del lenguaje y está la expresión gráfica que no que no es sólo el dibujo no es también puede esa expresión gráfica también la complementan las representaciones las representaciones o grafos por ejemplo en ingeniería una una curva o un comportamiento ya o la representación de una máquina una pieza la representación tridimensional o bidimensional como lo decía Juan Diego en representaciones ortogonales isométricas o lo que sea la norma o el concepto que usted toma entonces lo que sí es claro es que cuando un ingeniero se forma luego del núcleo está la base científica y él necesita y él necesita como expresiones para desarrollo de esa base científica necesita el lenguaje la matemática y los grafos es decir ese es su soporte entonces la pregunta es toda la parte gráfica en que me ayuda en la presentación bien está hay una parte que es fomentar la creatividad o fomentar el hecho la expresión ellos hablaban de representar a mí me gusta mucho partir las palabras forma parte de la educación jesuita que tuve representar el tema fregado en ingeniería es que una persona tenga una idea de algo una idea de algo y sea capaz de presentarle esa idea de ese algo a otros y que la presentación de esa idea de algo a otros le diga las mismas cosas que le está queriendo presentar a los otros entonces eso significa cuando 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 Juan Diego habla cualquier herramienta de representación cualquier herramienta de representación o cualquier estrategia de representación gráfica ole o lo que sea yo puedo representar con lápices una herramienta y papel yo puedo representar con como decía él con pasteles o puedo representar con acuarela que es agua y pintura o con óleo que es trementina aceite de linaza y colores al óleo en un lienzo la herramienta la herramienta que estamos usando es una representación computacional y la capacidad que tiene es que dentro de sus programas y sus posibilidades ya tiene esas intenciones cargadas es más tiene cosas más profundas debe tener toda la noción de estilo puede tener la noción filosófica del estilo por ejemplo impresionistas cubistas por ejemplo la representación cubista del mundo es una representación desde lo que yo sé de los objetos no es de lo que yo veo en los objetos pero aquí en una representación muy ingenieril nosotros lo que tratamos de representar son como dos fuerzas una fuerza es sobre lo que yo sé de los objetos y de lo que yo tengo que comunicar de ellos para que otro los haga y los haga de la manera que yo quiero y hay otra fuerza que es lo que yo quiero que los objetos representen que es una representación intencional y que forma parte del diseño el diseño tiene dos acepciones uno es dibujo y otro es creación entonces uno es representación y el otro es creación aquí estamos más en la fase de creación o sea el dibujo como un elemento de creación y una herramienta que ayuda precisamente a crear ¿cómo nos vemos? lo decía lo decía lo decía muy bien tu nombre es Ana María lo decía muy bien Ana María de alguna manera como nosotros como sociedad no hemos sido no hemos cultivado en los otros y mucho menos en nos nosotros nosotros no hemos cultivado por ejemplo la capacidad creativa de aparatos máquinas e instrumentos que son estas cosas tenemos una creación literaria buena tenemos una creación pictórica buena pero no tenemos una creación maquinal buena y todo se debe a que de alguna manera heredamos heredamos de las culturas de las cuales venimos heredamos por parte del indígena una tradición oral heredamos de España no una tradición científica heredamos fue una tradición literaria una tradición musical una tradición social no es una cultura científica y de alguna manera lo que estamos es aquí recuperando por eso empecé con Kant y con Humboldt lo que estamos es recuperando una expresión científica de los aparatos máquinas e instrumentos entonces las rayas dicen cosas las superficies dicen cosas dicen si son de cuero si son metálicas los brillos también dicen eso la transparencia dicen si son de vidrio o no y eso hay que expresarlo en el dibujo eso nos lleva a además de la expresión pictórica a una serie de códigos que de alguna manera están en la herramienta que de alguna manera están en los sistemas de expresión que Juan Diego citó en el caso de cuando él citaba a Santiago Acosta lo que él citaba era que habíamos traído en este sistema de expresión en esta ciudad ese sistema de expresión era muy transmitido intuitivamente de una generación a otra no era transmitido con reglas no era transmitido con procedimientos no era transmitido con instrucciones y lo que hace precisamente este software es volver de alguna manera consciente en esos instructivos esas posibilidades la pregunta es cómo desarrollo primero en el muchacho destrezas para que la herramienta de dibujo sea capaz de ser una herramienta de expresión o sea que él sea capaz de expresar por lo menos lo que quiera expresar y que lo exprese bien y que el otro lo lea bien pero lo segundo es otro nivel completamente distinto de competencia y es que la herramienta sea una herramienta de creación entonces me voy un poquito a los modelos de Bloom que está modificando Purdue Purdue coge los modelos de Bloom y Gagné que son conceptualizar analizar sintetizar y juzgar y pone y pone dos más pone uno que es crear que es parte de engine e ingenio que son las dos caras de la moneda de ingeniería y pone otro que es concretar y hacer o sea no basta con crear hay que concretar o sea la idea hay que detallarla muy bien para otros que diga lo mismo para todos y lo siguiente es que hay también que hacer tenemos que volvernos una cultura que sea capaz de hacer y construir tecnología entonces respondo lo de Jorge las pruebas de saber pro están muy influenciadas por algunas universidades que influencian lo que se pregunta en las pruebas de saber pro entonces cuál es la influencia que es más una enseñanza matemática que es más una enseñanza discursiva y que no es tanto una enseñanza gráfica entonces la pregunta de nosotros por qué decidimos esto porque esta es una estrategia clave en la enseñanza de ingeniería no hay un ingeniero el dibujo la creación y la expresión y la concreción son competencias clave en la enseñanza de la ingeniería independiente de quien me lo diga independiente de quien me influye en las preguntas entonces a mí me puede yo ya declaro otra cosa a mí me puede ir mal de pronto en esas preguntas porque hay un conductismo pero la pregunta es yo qué quiero como escuela de ingeniería y vuelvo al punto yo qué quiero como escuela de ingeniería para los ingenieros que estoy formando y esa pregunta tiene que ser resuelta y tiene que ser resuelta por nosotros mismos por los profesores y tiene que ser inculcada a los estudiantes sino yo me voy como a la frase de Cervantes en el Quijote me estoy buscando autores para que me digan lo que yo ya me sé decir en otras palabras estoy buscando dónde citar dónde han hecho otras cosas similares para poder yo hacer lo que quiero hacer yo respondo la pregunta de la moto la moto es un constructo la moto es y la moto el concepto de la moto y la frase de la moto obedece a un constructo que hemos hecho de la moto entonces si yo quiero producir una moto yo tengo que recrear el constructo de la moto y si yo entonces en diseño uso la parte sustantiva uso la parte sustantiva para describir los procesos de diseño y ese sustantivo existe significa que existe la representación de la moto ahora qué tanto yo quiero atarme a esa representación o qué tanto yo quiero innovar en esas representaciones esa ya es la pregunta creativa es la otra fase es si conceptualizo analizo sintetizo o si creo concreto y hago y entonces hay un dilema en ingeniería porque el modelo de Blumny-Gagné es un modelo científico no es un modelo tecnológico entonces el modelo tecnológico hay que ponerlo en el tema de crear concretar y hacer que es la otra parte de la tecnología la tecnología recuerden que tiene coge dos palabras tecné que es la palabra griega de técnica la palabra latín es arte el español la representa como arte y técnica como oficio como capacidad de concreción como dominio como destreza en hechura de cosas y luego aparece logos logos es conocimiento ingeniería toma conocimiento procedimental y científico no solo conocimiento científico toma también procedimental procedimental es que yo tengo hay órdenes para hacer las cosas que lo decía Juan Diego de alguna manera en la descripción de cuando yo estoy haciendo el modelo analógico de construir una estructura para hacer algo y lo expreso a punto de palabras simplemente voy a traer una imagen que es la imagen de Maturana que es muy poderosa pensar es hablar consigo mismo entonces si yo hablo conmigo mismo de lo que estoy haciendo de alguna manera le estoy contando a otro yo que estoy pensando para hacer ese proceso y si yo analizo esos procesos de pensamiento yo puedo encontrar reglas yo puedo encontrar reglas precisamente para poner a otros Jorge yo lo que pienso es que nosotros si entrenamos digamos lo así aunque la palabra no es buena si uno puede decir si entrena pues pero no es buena la palabra pero digamos si educa a los muchachos en unos procesos reflexivos mayores ellos responderán muy bien las pruebas a Pro o sea tendrán tendrán unas capacidades mentales tan poderosas tan poderosas que cualquier prueba que le pongan o que cambien porque la han cambiado cuantas conocemos desde las S es cierto que fueron las primeras como un muy mal nombre los ECAES que fueron las segundas las terceras Saber Pro y en las terceras Saber Pro vamos en la tercera versión entonces la pregunta es yo yo voy a seguir esas pruebas o más bien voy a tener determinantes mucho más abstractos y más generales que cambien la prueba que cambien o que hagan mis estudiantes razonan y piensan muy bien aquí lo que queremos es que sean capaces de expresar de tener una una expresión gráfica impecable y muy buena que eso los distinga y que sean capaces de crear y de representar sus creaciones para presentárselas a otros ese es básicamente el tema central una cosa es que yo pueda dibujar y otra cosa es que tenga una representación total en un sistema 3D y llevarlo a un mundo real hoy en día las tecnologías se están acercando cada vez más y eso es lo último que están haciendo referencia con la tecnología Wacom con respecto a ese acercamiento tecnológico entre lo digital y lo que va más allá eso es de una casa matriz que se llama The Sound System It brings together the intuitiveness of creative 2D painting gesture and the power of accurate realistic 3D modeling This first of a kind lifelike creative experience helps designers to free up their creativity and share their ideas more rapidly and precisely It also allows them to quickly transform their 2D ideas into a 3D reality as well as to explore design details and alternatives by sketching directly on existing 3D models Sketching in 3D allows designers to better understand their design and volume avoid misinterpretations of 2D views and better communicate their ideas It also gives designers and design studio teams the ability to use the 3D sketches curves to create the 3D model with surface modeling or subdivision surface modeling tools Katia Natural Sketch complements the Katia for creative designers solution to address the complete industrial design workflow It delivers a unified environment from ideation and concept to refinement and design validation from the first sketch to the final production ready 3D product By making sketching in 3D truly as intuitive as sketching on paper Katia Natural Sketch brings a revolutionary lifelike creative experience that matches designers' needs Katia Version 6 removes emotional barriers towards 3D creation by enabling designers to focus entirely on creativity and design intent and how to use the technology What are you doing today is close to what happens in the 2D interface and what happens in the 3D interface in the 3D interface with the software there are other videos where they show how they make a car complete and they start to all the lines and from the lines automatically create the superficies there is a direct connection between what is the world of the sketch and the conceptualization of the 3D interface because many times our students make the design and pass them to the world CAD or the world real there is a disconnection but the technologies with the Wacom and all this are getting to have more to have a integration total of what means to work in a virtual scene and a technology in a virtual scene in that moment Catia is the one who is offering the forex of the whole of how to make that connection right ok I don't know because there are more questions I wanted to complement the question of Jorge with what he said Alberto is that this in reality is something much more beyond just the drawing why because we especially in the last semester we did not realize that the engineering design is where we are we can have the capacity to create and to make a good design but it does not represent the way that the idea really would be to sell so we can see the design from a point of simply a academic academic to make that the students really think in the medium and think that the way they are presenting the project no iban to vender the product that we are studying to be useful in the society from there is the idea of the material of the project where we not only we reforzate this theme of dibuj but we have several modules that work that the project even we have implemented the part of not only present the project as object of design but they themselves present as project they themselves as designers as engineers what modules are there the module of sketching that in this semester we changed we several materials of dibuj in the semestres anteriores there is the module of design graphic which was a complete in design design we did not know how to make a poster not know how to make a not know how to make margins not know how to make tipographies proporciones etc then we have the module of design graphic we have also un módulo de fotografía de producto, que es fundamental ahorita porque hacemos los productos los modelos nos quedan divinos pero no sabemos tomarle buenas fotos para representarlo para ponerlo en una página web para mostrarlo en un portafolio de ingeniería de diseño, los portafolios estaban siendo muy arcaicos, pues casi que la foto del proyecto era la foto del día de la entrega con un montón de gente atrás, donde no había pues como una estética de fotografía de producto este semestre también empezamos con con video y edición de video y el último módulo que me encanta es de expresión oral, porque también vemos que pues que muchos se paran allá, se mueren del susto no saben expresarse bien pues con con sus ideas, entonces es hacerlos que se suelten que sean capaces de presentar su proyecto ante un público y que el proyecto se venda entonces incluso en la clase de presentación de proyectos la UACOM no solamente sirve para dibujar sino para hacer estos retoques de las fotografías para manejar los softwares de 3D de edición de video también entonces estamos como ampliando toda la perspectiva del uso de esta tecnología Bueno, mi pregunta es la UACOM ha ayudado mucho a todos los diseñadores a expresarse mejor gráficamente pero yo quiero saber si ustedes han hecho como el reanálisis de esto a ver si ya los vuelve a ayudar también a expresarse mejor en el papel porque sabemos que en la industria todavía no pueden contar digamos con toda esta tecnología entonces que si ese miedo a la hoja en blanco que si ese miedo de pronto a hacer una elipse a las trazos también se ha mejorado ya cuando vuelven otra vez al papel después de haber pasado por la UACOM todo ese proceso los ha ayudado Si, por eso mencionaba yo ahora que nosotros estamos haciendo énfasis en que las competencias sea tanto en dibujo análogo como digital y el uno se retroalimenta del otro llega un momento en que la interacción no es estoy dibujando en papel y después voy dibujo en la UACOM sino que llega un momento en que yo uso las dos cosas casi que al mismo tiempo ¿por qué? porque aparte de los equipos allá también hay un escáner por ejemplo entonces yo puedo empezar a rayar aquí en papel puedo ir a escanear allá montar en la pantalla devolverme o sea esa interacción entonces una retroalimenta a la otra es decir en el fondo eso lo que hace es que las capacidades las destrezas se van mejorando y eso pues que también queremos que esa brecha que mencioné yo y que mencionó Juan Alejandro hace un momento de pasar al mundo CAD o al dibujo ya constructivo del dibujo creativo pues al dibujo constructivo también esa brecha se cierre porque nosotros en este momento obviamente pues a pesar de que todo está muy bien y pinta muy bonito todavía tenemos problemas en conseguir las competencias que necesitamos en los estudiantes ¿sí? y hay una brecha hay entre el dibujo entre la parte creativa y la parte constructiva pues quiero decir a nivel CAD ¿sí? como quien dice entre eso y el dibujo técnico porque todavía no hay una conexión muy o bueno no es que no la haya la conexión sí la hay pero los estudiantes a veces no logran conectarse bien hay gente que dibuja muy bien muy bien y cuando llega digamos a las clases de modelación y tienen que enfrentarse al CAD casi es como si tuviera que volver a empezar otra vez y otra vez a volver a afinar su percepción tridimensional su racionamiento espacial cuando no debería no debería ser así entonces también lo que estamos buscando es cómo se logra ese paso al CAD de una manera fluida de una manera como lo mencionaba ahora más natural para que no se pierda ese proceso creativo ahí entonces en realidad si o sea es una retroalimentación constante o sea la situación ideal no es que yo abandone el papel y me centre en la Wacom sino básicamente los dos el uno se retroalimenta totalmente de la otra nosotros queremos competencia en los dos porque pues en este momento es muy difícil decir y garantizar que todo el mundo tiene una Wacom en la casa pero por lo menos ya si cada uno puede tener ir aspirando a tener tabletas y en las tabletas pueden haber software que en realidad van haciendo ese mismo trabajo hasta que la tecnología sea totalmente pues como como asequible pero no es abandonar ninguno de los dos mundos y si el uno se retroalimenta del otro en la medida en que uno va explorando se van abriendo las posibilidades yo hago aquí combino esto con esto o sea lo importante es llegar pues como al resultado de esa representación y al resultado de esa creación Luis presentó una imagen muy buena en la cual ponía el proceso diseño y ponía que el proceso que el dibujo o sea como concepto estaba presente en distintas fases de ese proceso esa idea es una idea muy poderosa porque significa que la expresión gráfica como tal lo que acompaña son los procesos de creación o los procesos de diseño esa idea es central al proyecto es decir el proceso de diseño tiene que ser acompañado de expresiones gráficas donde la enseño en el currículo pues en algún momento de curricular pero no 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 significa que luego no tenga que estar presente en los otros momentos es como una primera declaración una segunda declaración está desde que se constituyó el currículo de diseño cuando se de ingeniería de diseño cuando se constituyó ese currículo básicamente lo que la mano no sea capaz de expresar bien no puede volverse una imagen gráfica lo haga con un computador o lo haga con un papel ambas destrezas las tiene que tener si no no es un no tiene digamos que unas capacidades digamos medievales de creación ni tiene unas capacidades modernas de interacción con la tecnología porque realmente toda la toda la expresión final de un carro para producción está está en planos técnicos pero esa expresión final para mercadeo está en los planos conceptuales y creativos o sea se usa todo eso también al final entonces esa expresión gráfica tiene que estar y fluye el cerebro a la mano todavía no tenemos todavía no tenemos interfaces muy digamos como muy sofisticadas que desde el mismo cerebro sean capaces de crear una una imagen gráfica posiblemente mover ese lápiz desde el cerebro es más complicado que mover la mano misma entonces estas estas expresiones lo que hacen es emular eso pero por otro lado en la escuela a ver esta presentación la hacen tres diseñadores o sea lo hacen más desde la parte creativa y de la parte de desarrollo de conceptos y de la parte de expresión que es de la parte de ingeniería de concreción bueno yo simplemente doy una noticia estamos trayendo de Francia de un laboratorio de investigación una serie de cursos de hecho el semestre pasado trajimos uno que es el otro extremo que es como hace la ingeniería para interpretar las cotas o las vistas y las proyecciones de una pieza y como acotar técnicamente en ese extremo no están mis amigos los diseñadores ni está el ingeniero precisamente por eso lo trajimos de Francia porque hay mucha tecnología ya en la parte de ingeniería que determina que determina cómo que acota y qué valor le doy al acotado entre una en una expresión de una pieza para que funcionalmente trabaje y para que en la en el sistema de producción en que es hecha esa pieza tenga reproducibilidad total y funcional en el tiempo de uso del producto ese es el otro extremo es el extremo de la ingeniería en ese extremo ese extremo uno podría pensar que a los diseñadores les da ese curso rebotan con ese curso porque hay temas hasta matriciales de representación matricial y de representación la misma representación gráfica es decir estos softwares gráficos nosotros tenemos otra parte en ingeniería que es computación gráfica o modelación geométrica o sea son las técnicas que están por dentro para que estos softwares sean capaces de hacer lo que vimos en los videos esa es otra capacidad entonces yo no puedo reducir la ingeniería como a cosas simplísimas es mucho más son mucho más vectores y la escuela tiene distintas personas en cada uno de esos vectores esta es la parte de expresión esta es la parte de creatividad esta es la parte de diseño y Alejandro por ejemplo entra como primer interfaz de la parte de creación a la parte de dibujo técnico pero digamos que es una primera expresión de las piezas para poder producirla fabrilmente no es la expresión sofisticada de la producción seriada es decir que esa producción seriada tiene otras reglas tiene normas ISO tiene una lógica detrás de superficies activas tiene una lógica de tolerancias de cómo las máquinas construyen las piezas y si realmente las construyen de la forma que yo digo en el dibujo o yo expreso en el dibujo o las máquinas no son capaces de construirla así entre la pieza como opera eso tiene una teoría una teoría ya científica y detrás mucho más distinta mucho más distinta esta es más la expresión gráfica y las destrezas en un muchacho para poder expresar gráficamente pero esa es parte de todo el digamos de todo el proyecto de lo que es dibujo esto es una parte tenemos otros profesores y otras como otras influencias precisamente barriendo esto como un vuelvo y lo digo como un elemento clave de la enseñanza de la ingeniería es que esto es clave si yo no tengo yo lo voy a expresar desde el diseño en la próxima charla que vamos a tener de trabajo global en el diseño nosotros manejamos tres expresiones en ingeniería que es la parte de las memorias de diseño que tiene una parte escrita y matemática las dos juntas la parte gráfica que son los planos de detalle taller y ensambles para que otro fabrique o para división del trabajo y hay otra que es la construcción de modelos físicos que es otro tipo de expresión que es que yo de alguna manera forma parte del diseño y de alguna manera yo tengo que hacer modelos fíjense que no uso no uso intencionalmente la palabra prototipo prototipo es primero de su tipo el primero de su tipo significa el primero de una línea de producción yo ya lo tengo en la línea de ensamble en la línea de producción por eso nosotros hablamos cuidadosamente y decimos modelos funcionales en la universidad no se producen prototipos en la universidad se producen modelos funcionales o conceptos prototipos se producen es en los sistemas industriales entonces vuelvo al tema del lenguaje de Jorge también somos muy cuidadosos por lo menos hay un área que enseña diseño y que provee mecánica que es la parte conceptual nosotros lo llamamos diseño conceptual esto habla el uso del lenguaje ya en lenguaje oral para expresar exactamente lo que yo quiero expresar en diseño de modo que no tenga otras interpretaciones este también tiene su parte conceptual una línea que dice un color que dice un sombreado que dice es decir como yo digo cuero como yo digo metal como yo digo transparencia vidrio ya como lo digo en una expresión gráfica esa es parte del del entrenamiento ahí hay un código ahí hay un código como digo plano como digo proyección como digo volumen como digo profundidad que es perspectiva ya como engaño el ojo y pongo un isométrico que un isométrico no es perspectiva son líneas paralelas son líneas paralelas los puntos de fuga no están en ningún sitio y yo uso en ingeniería esa representación que no es exactamente la representación de fugas y de perspectivas o fuga central o fugas laterales con un horizonte que es la que usa la arquitectura pero yo puedo usar también expresiones de la arquitectura para modelar productos por ejemplo ese carro tiene fuga pero aquel de arriba no y yo puedo distinguir desde las expresiones gráficas ese sistema de codificación o sea hay un constructo y hay un dominio parte de lo que hay que enseñar ese dominio pero lo otro es que tiene que haber una confianza creadora por parte del que tiene ese dominio entonces la pregunta es ¿para qué dibujar? por dibujar no ¿para qué dibujar? por vender no por vender no o sea hay un tema teleológico o sea hay un tema intencional y el tema intencional es que nosotros queremos de los ingenieros la doble acepción de la palabra vuelvo y lo digo la doble acepción de la palabra ingeniería la ingeniería es una profesión que se crea en Inglaterra y luego perdón en Francia y luego en Inglaterra en Francia como genie creación entonces eso es una de las acepciones de ingeniería yo no puedo olvidar que ingeniería es creación o sea es sustantivo la ingeniería y la otra es el sentido inglés engine máquina creación y concreción máquina creación y máquina la ingeniería no no son la una por separado y la otra por separado no son las dos cosas es creación y máquina entonces por eso por eso yo mencioné en los análisis que está haciendo Purdue en pedagogía hay una idea muy poderosa alrededor de Gagné y es y Bloom conceptualizar analizar sintetizar y juzgar eso es mental eso son procesos mentales crear es también mental pero ese crear es otra categoría que no está en Gagné y Bloom y hay otra que es concretar y hacer que tampoco está en los procesos mentales como procesos mentales es decir usted tiene que adquirir también la capacidad de hacer y por eso yo hablo de que una cosa son las expresiones gráficas otras son las expresiones escritas y las memorias y otra cosa son los modelos y entonces la ingeniería tiene tres grandes objetos que son dominios de eso que son las que rigen eso alguna otra pregunta bueno pues no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por su asistencia a los profesores que tuvieron la amabilidad de hoy de venir a exponernos todas estas experiencias con tecnología Wacom y a todas las personas que nos ven a través de nuestros videos muchas gracias a todos buena tarde la amabilidad